Lo infernal de nuestros tiempos no son los cambios disruptivos que hay. Siempre han existido cambios disruptivos. Virus, guerras, tecnología, recesiones. Lo que hace la diferencia hoy en día es la velocidad con que esos cambios suceden. Lo que nos enseñaron durante décadas ya no es suficiente si queremos tener éxito y no sufrir sino disfrutar los tiempos actuales. Por eso los quiero invitar a la conferencia Reinvéntate en Tiempos Infernales. Voy a dar esta charla dinámica y gamificada el próximo 18 de mayo como inauguración del evento Feria de Networking de CC Interacción que va a ser en el Atlas Chapalita. Te quiero invitar porque puedes ir a ver la conferencia o bien hacer networking teniendo tu stand y compartiendo con otros emprendedores para poder hacer negocio y porque nuestros tiempos, entre otras cosas, requieren nuevas conexiones que conozcas personas diferentes. Ahí nos vemos. ¡Gracias!